Hola, ¿cómo están? Yo no soy mucho de hacer vlogs Bueno, no es que no sea mucho de hacer vlogs Más bien, no hago tantos vlogs seguidas Así, super wow Y bueno, hoy es un día muy nervioso Es un día muy wow Hoy me operan, no, más bien, hoy me internan Hoy me internan Mañana me operan, mañana me quedo Y pasado mañana salgo y me quedo en reposo Bueno, este, me van a operar Me van a hacer una artroscopía Porque mi ligamento está mal Está como al borde de que se rompa mi ligamento Entonces para que no pase eso Me van a hacer una limpieza en el ligamento Me van a poner unas cosas en el ligamento Me van a hacer dos hoyos en la rodilla Esta es la rodilla que está mal Esta rodilla tiene de todo, ¿saben? Pobre rodilla Ya tengo mis maletas preparadas Ahorita estoy editando un video Miren, miren Miren, miren Estoy editando un video para ustedes Espero les guste Es este video Mañana que va a ser Que me van a internar Trataré de grabar más o menos así como Me pone algo de la mano Es que no me acuerdo su nombre No es anestesia, es otra cosa Al ratito les digo que es, ¿vale? Pero bueno, va a hacer un tour De cómo es el cuarto del hospital Tal vez, no sé Vamos a ver ahí más o menos Cómo es esto del hospital Porque la verdad yo no sé Cómo es todo esto Pero yo sí muero de miedo Les juro que tengo muchísimo miedo Porque nunca he hecho Nunca me han internado Nunca me han operado Entonces el simple hecho de que Voy a entrar a un quirófano mañana Eso me da muchísimo miedo Les juro que Sí, mañana me ven llorar Mi maleta es esta Y la abres Aquí tengo unas pantuflas Y bueno, tengo mis pantuflas Tengo mis chanclas para baño Tengo mis esponjas Bueno, mis esponjitas Esto es para bañarme Tengo una pijama larga Por si hace frío con su playera También tengo mi desodorante Cosas de baño Otro desodorante Jabón Aceite para el pelo Cotonetes Pasta de dientes Esta cosa que se llama Enjuague bucal Un jabón para el cuerpo Otro jabón para el cuerpo Crema Mi cepillo de dientes También tengo una sudadera café Y otra Y otra de panditas Aquí tengo Mi pantalón Que es el que ahorita me voy a poner Con dos playeras Tengo un short Tengo una bata Una venda por si acaso ¿Saben? O sea, tengo una venda Y ahí tengo los flechicitos De la venda para ponérmela Una bata Otra pijama Calcetas Muchas calcetas Tops Y otra pijama hasta abajo Y eso es lo que tengo Mi maquillaje Por si acaso Mi monedero Que tengo 150 pesos Mi jabón Mi perfume Y así Y mi cepillo Y bueno, eso es lo que tengo Hola Ya estamos en el hospital Me ven mi cara de Y sí, ahorita ya estamos en el hospital Esperando Porque mi papá y mi mamá Fueron a ver algo de Del doctor Y mi señor Me está viendo Pero ¿saben qué? Da igual Este Entonces sí Ya estamos preparándonos Ya está Ya estamos aquí Oigan, está bonito el hospital Bueno, ya me voy Bye Ahorita les Hago como Cuando estoy caminando ¿Vale? Bye Bye Ay, mamá. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué haces? Esta es mi vista. Te grabo el video de tu teléfono. Vamos a hacer tu room tour. Sí, para que tú salgas también. Ya. Hola. Bueno, este es mi room tour de cuando estoy entornada. Bueno, primero, esta es la puerta donde está la entrada para el cuarto. Después de aquí, tenemos una salita, por si por ejemplo Majo quiere esperar ya. Viendo cómo está mi estado. Por si mamá no quiere salvar. Por si mamá no quiere salvar, aquí se queda. Ahí está la bosa para que todos... ¿La padre está la bosa? Sí. Porque yo voy a estar ahí. Esa es la sala. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Este... ¡Uy! Sí. Lo bueno es que estoy en el hospital y me curan de todo. Sí. Este... Bueno, aquí hay una... Una vista. No sé, está hermosa. Y esta es la... La ventana. Aquí puedes... No puedes abrir la puerta. Sin perder. La ventana. Aquí hay... Aquí están los... Los... Los clóset. Este es el clóset. Este es el clóset. Este no es el clóset. O sea... Aquí hay ganchos. Aquí hay unos ventiladores. Y hay un calentador. Y aquí del otro lado. Sí. Sí. Hay... Están nuestras cosas. Estas son las cosas de mi mamá. Porque mi mamá va a ser la que me va a acompañar. Y no lograr... A dejar las teletas. Y aquí se la va a ser mamá. Y los tapetes. Los estudios. Todas esas cosas. Y mochila. Con todas las mis cosas. Ya mejor me quedo aquí, ¿no? Sí. Ok. Aquí hay un sillón. Aquí hay para conectar tu teléfono. Por si tienes un... Tienes que... Cargar tu teléfono. Y acá hay un sillón. Uy. Uy. Se me fui. Aquí... ¿Qué es esta puerta? Bueno, esto no hace mal. Esto. Da. Ahí va. Abrimos la puerta. Y aquí hay como un todo. Porque este todo hay clóset. Por... Tú, por ejemplo, estás este... Eh... Pues ya. Mal. Compareciente. Compareciente. Y no sabes con qué agarrarte. Obviamente tienes que ponerlo su teléfono. Entonces ya. Ay. Lo que quieras. Aquí hay un... Para... Para el papel. Para cuando haces caquita. Aquí hay... Estoy enfriendo. Pero no tanto más. Aquí hay este... Papel para secarte las manos. Aquí hay jabón. Aquí hay jabón. Es para tu pelo. Pero yo no sabía que había jabón. Es para el pelo. Entonces pues... Tuve que... Comprar. Pero hay acondicionador. Porque yo no compré acondicionador. Y aquí hay acondicionador también. Como un tipote, ¿saben? Y aquí hay un jabón. Aquí hay un cepillo de dientes. La regadera. Está... ¿Por qué no se da? Ah... Ya no lo he... ¡Qué raro! Esta es una silla para que si tú ya estás compareciendo así entonces te sientas... Y ahí te vayas. Aquí hay una coda para que te agarres. Y aquí está la regadera. Aquí está así... Así, y aquí están los cestos, y aquí es para poner el jabón, y bueno, salimos, y después aquí, bueno, si quieren hacemos un corto rápido, ¿vale? ¿Quieres conseguir con el video? Ok, bueno, venga. Y bueno, aquí está la recambia de la cama, aquí tengo una bata para, porque no puede estar con pantalón de mi pijama. Para tu colección. Para mi colección de pijamas. Aquí tengo mis pantoflas, no voy a ocupar estas porque ya tengo las mías que ya compro mi Davi. Entonces, esto se lo ha tocado a mi tío o tu mamá, o se las doy a mi mamá. Sorry. No puedo. Aquí hay una toalla para cuando te bañes. Ok, la cama, aquí está la cama. Y aquí está la funda. Les digo que no sé qué sea, la son mis papás y mi mamá es una almohada, pero yo sé que es una almohada que se infla. Pero no se infla. Sí se infla. Es una almohada, así la tomando todo. Porque le quitaron el aire, pero cuando se le dice... No, Mariana, no. Mamá, no molestes de esto. De alta definición. De alta definición. Y esta cosa aquí es para que te quedes viendo la vista por si estás con maleciente pero quieres ver la vista. Entonces tú estás así. Y esto, esto, mamá. A ver, explícame, ¿qué es esto? Sí, es para que te acerquen los alimentos a la cama. Entonces, vas a subir a mano y te haces a la cama. ¿Cómo quieres ir a la cama? Al lado y cabezas de tener una cama. ¡Mari! Bueno. No, espérate, yo todavía no termino. Chicos, mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene un botón ahí. Y aquí hay una cosita para poner nuestras periodistas o así. Tu teléfono. Sí, sí, sí. No, 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 es así. Ah, ¿esto es para acá? No, no, no. ¿Una la cosita de su tratada? ¿Con clímen? Esto, mamá o papá, ¿qué es esto? Y aquí está una cosa que te digo que esto es por sí. Esto va a estar, es el suero, ¿no? No. ¿Esto es el suero? No, no, no. Sí, sí, sí. Aquí es bueno, es como para... Entonces, yo sí quiero ir a caminar. Para medirle de... Para este hermoso pasillo. Sí, exacto. Y aquí hay unas cosas que no sé que sea. Y esos son un sillón para dormir, para que se den más mi mamá. Porque mi papá no se va a dormir aquí. ¿O si te vas a dormir aquí? No. No sirvo de nada. Yo no sirvo de nada. Ay, no. No. Bueno, este es el cuarto. Bye. No va a venir, yo sí va a venir el médico. Sí, sí. 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 Yo creo que ya nos vamos a ver. No, no. No. No, no. Muy bien Petrus, te encargo entonces, ¿sale? Muchas gracias, ¿sale? A ver, a ver, bueno. Bueno, es un piquetito, pero ya te han picado todas las veces, ¿no? Pues sí, pero no puede hacer que se quede ahí. No pasa nada. ¿Ves? No pude nada. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me canalizaron, me dolió un poquito, pero ahorita ya estoy mejor. Y me dieron leche, me trajeron leche, me trajeron frutita. Aquí tengo mi servilleta y aquí tengo mis cubiertos. ¿Ya estás grabando? Sí, creo que hay. Obviamente tenía que robar que voy a presionar esto de la cosa para llamarte a la mujer mujer. Porque mi mamá necesita más tabana para taparse, porque si no se va a morir de frío. Entonces, si le duchas aquí, ya. Entonces yo también me voy a robar con mi snap para nada. A ver, va. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿Qué? ¿Mández? Señorita, fíjese que no pedí que me trajeran para la cama extra. Y no sé si en este momento puedo ordenar una sábana o una almohada o qué procede. Claro, me trajeron. Gracias. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Así qué? Bye.